Hola, soy Wilman Talavera. Mi nombre es Joel Gadea. Hola, soy Ramiro Peters. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elmer Pastrán, jugador del club Esports Evacu. Soy jugador del Dirac NFC. Jugador de Matagalpa. Jugador del Real Estelí. El padre nuestro, sí. Sí, eso me persima. Orar con una oración nada más. Un mensaje con mi señora. Una oración. Toco el césped y me persigo.